Buenas tardes. Del 23 al 28 del mes de agosto del año en curso, Canacar envía una circular con el número 346 diagonal 2021, la Ciudad de México al 23 de agosto del 2021, dice a todos los autotransportistas de carga del país, operativo de peso y dimensiones y revisión de frenos en Veracruz. Para su conocimiento, hacemos de su conocimiento que la Dirección General del Centro de Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Veracruz realizará del 23 al 28 del mes de agosto un operativo para la verificación de las condiciones físico-mecánicas únicamente del sistema de freno de los vehículos con motivo de la Semana de Seguridad de Frenos, simultáneamente con la verificación del peso y las dimensiones de los vehículos de servicio de autotransporte federal y del transporte privado. De acuerdo a las disposiciones establecidas en los permisos autorizados por Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la normatividad y los ordenamientos legales vigentes. Se realizará en un centro fijo de verificación de pesos y dimensiones ubicado en el Estado de Veracruz, en la carretera federal número 540-intermedio L, Libramiento, Veracruz, tramo Santa Fe, Paso del Toro, ruta 180, tipo AA. Dice, vehículos a revisar, los clasificados en las tablas B1, B2, C1 y C2 de la NOM 012 CST 2 2017. Las configuraciones vehiculares establecidas en las tablas 522, 523 y 524 de la NOM 012 CST 2 2017. Los clasificados en las tablas A, B, C, D, E, F y Eje del apéndice normativo de la NOM 040 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2 2012. Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de que las rutas que transitan sus unidades verifiquen en todo momento cumplan con el peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas para evitar la imposición de sanciones. Por la importancia de esta información agradeceré la difunda con los transportistas de su zona. Atentamente, José Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de Canacarri. Pues ahí está la información, señores. Va a haber revisión de frenos en el retén de pesos y dimensiones ubicado en el libramiento Paso del Toro, Santa Fe. Ese es lo que está publicando Canacar. Falta ver si en algunos otros... Menciona nada más uno. Uno. Del 23 al 28 de agosto del año curso. Menciona nada más ese retén. Vamos a ver si no se... Extiende a todo el territorio mexicano en las diferentes superficies de rodamiento. Pues es la información que tenemos de primera mano y... Y pues allá en Nogales, Sonora, el Sindicato Nacional de Operadores respaldando el paro de labores de transportes JBC y los de Manuel Huerta. Se va a poner bueno el asunto. Muchas gracias. Éxito, paz y luz para todos. Que tengan excelente inicio de semana. Buenas tardes. Gracias. Gracias.